Me reinvento, sí, una y otra vez Todo suma y es hermoso, una y otra vez La luna ya está en tiempo justo, cosecha de nuestra rebelión Ya nadie gana de toda esta ambición Por eso no te representan, no te representan No te representan, ay Si no te dan educación todo es confuso Y podemos aprender de nuestro error Por eso miramos adelante, denunciando con canción Me reinvento otra vez, evolución en movimiento Conexión al interior Total agradecimiento, solo intenta estar atento Conserva tu centro, ya nadie gana de toda esta ambición Por eso no te representan, no te representan No te representan, ay Si no te dan educación todo es confuso Porque un niño nunca puede ser ladrón Quizás robarte una sonrisa Y para mí eso es inspiración Música Si no te dan educación todo es confuso No podemos aprender de nuestro error, por eso miramos adelante denunciando con canción Me reinvento, sí, una y otra vez, todo suma y es hermoso, una y otra vez Me reinvento, sí, una y otra vez, por eso no te representan, una y otra vez Gracias por ver el video